Me tengo que afeitar ya, pero lo que pasa es que como soy tan vago, para afeitarme y para otras cosas, pues a veces me dejo meses y meses y meses. Pero no es que me guste dejarme la barba, porque sí, porque antiguamente cuando yo era joven la llevaba arreglada, ¿no? Pero ahora la llevo más de hacke. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. A ver si hay foco que me estoy quedando ciego. Bueno, aquí estoy en Linux en AR, no lo tengo abandonado. Sí, es cierto que estoy grabando de muchas cositas, porque ya sabéis que yo toco todos los palos. Y hoy me apetecía contaros una cosita de Arch. Bueno, antes que nada, ya sabéis que, bueno, últimamente estoy on fire en YouTube, ¿eh? Se me da mejor que el blog, se me da mejor que, diría que también que los podcasts, ¿no? Bueno, ayer anoche grabamos un podcast sobre Apple, sobre el especial Apple Event del pasado día 13, para mi podcast Activando la Manzana. Ya sabéis que también tengo un podcast sobre el mundo Apple. Con el compañero Mau Martínez de México y con el compañero Lobo, que está ahí abajo en la penumbra, que vive en el norte de España. Todavía no está publicado mi blog, simplemente en las redes sociales, si os interesa. Bueno, el evento de Apple fue ya... El evento de Apple pasó ya, ¿no? Pero nosotros somos el coche escoba, ¿no? Que vamos los últimos siempre. Cuando ya todos los blogs importantes, los podcasts importantes, los canales de YouTube importantes, si se han cansado de hablar de todo lo que ha presentado Apple, vamos nosotros. Muchos días después, venga, vamos a hablar de lo que pasó en el Apple Event. Así, un saludo aquí para Mau, con el gente por México y para el Lobo. Yo creo que también, al usar StreamYard, esta plataforma de directos en YouTube, pues es muy cómodo, la verdad. Y bueno, entonces simplemente darle un botón y ya está ahí para adelante. También, si os interesa el mundo de los micrófonos, como cantaba Tata Golosa, un 2, dos micrófonos, os convido a que veáis la comparativa de micrófonos dinámicos, Sur SM58, Sennheiser 935, Rode Procaster y Sur SM7. Es que ya sabéis que a mí el mundo de los micrófonos, el hardware de audio, de todo estos mundillos, mesa de mezcla, me pirra y me encanta. Hoy estoy usando, este es el Sur SM58, el que veis aquí en la imagen, ¿ok? Es el Sur SM58 con un pie de micro sencillito. De estos anywhere baratos, vale en Amazon 8, 9, 10 euros. Y estoy usando la Behringer, la Euphoria, UMC 404 HD, que la tengo por aquí perfectamente. Vamos a minimizar esto un poquito. Por cierto, ya en ART tenemos el kernel 5, 9, 1. Ya sabéis que yo tengo ART vía Anarchy Installer. Estoy usando Jack, pulse audio es imposible para mí. Y bueno, la tengo mi vieja máquina Lenovo, ¿no? Mi Lenovo H520S. Y os quería comentar ahora, iré sobre el tema, ¿no? Pero que decía que, bueno, que aquí tengo ART con Cadence. ¿Veis aquí? ARLinus con Cadence. Y bueno, antes de empezar con el tema este, a ver si pasa la moto. Adiós, amigo. Y bueno, pues, qué decir, que ya no vais a encontrar solo Linux como antiguamente. Yo sé que los vídeos del Linux Mint de Ubuntu de Bien tenían unos cientos de mil, es decir, ¿no? Decenas de mil visitas. Y estos, pues, a lo mejor tienen poquitos, pero en todo momento hay que hacer lo que te gusta, ¿no? También tengo otro directo con la gente de Kila Radio, de dos horas y pico, que al final se unir gente ajena a Kila Radio, compañeros de otros sitios. Hablamos de podcasting, de cacharreo con hardware y de Podimo, esta nueva plataforma de podcasting. Y ya cuando hablamos de Podimo, vinieron más gente y se unieron. Aquí tenéis a Ernesto, a José, a J.D.F., a Paco Estrada, el amigo Fernando Nieto. Fernando Nieto es un locutor de radio y periodista y presentador de televisión en el canal Extremadura. Sale con Mario también a la guardiana del tapón, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego se nos unió otro compañero, a ver si lo encuentro aquí reproduciendo por delante. No lo veo. Aquí está Jorge Marín Nieto, alias EOB en Twitter. También es podcaster conocido, de muchísimos años, porque podcast, al otro lado el micrófono, etcétera, etcétera, etcétera. Están nacido en podcast. Y bueno, si os interesa este tema, os animo a que lo veáis. Aquí Eduardo Collado tenía una cara rara, no le gustaba mucho lo que estaba contando a quien sea. O Paco o Ernesto está hablando en ese momento. Y bueno, también hice, bueno, a petición de una compañera, hice un vídeo de cómo instalo yo Windows 10 paso a paso. Para mi sorpresa, tiene 935 visitas. Que diréis, bueno, 935 visitas es lo que consigue un youtuber grande en 5 segundos. Bueno, yo no sé eso. Y para mi sorpresa, tiene solamente solo 7 dislikes. Yo me esperaba una cantidad más grande. Y bueno, simplemente comentaros que estoy haciendo un poquito. También os recomiendo que escuchéis el tú a tú con Andrea Sisona, otra podcaster. Y una chica muy maja, muy simpática, con una voz auténticamente maravillosa. Es decir, que veis en mi canal, ahora mismo hay el amigo Richie, que también está por aquí. Y también subo vídeos de El Olivar, Boro, que también está por aquí. Matías, también. Matías Tolosa. Es decir, que estoy subiendo variedad. No solamente como hace tiempo, solamente Linux, Linux, Linux. Que puedo perder visitas a audiencia por eso. Sí, la fiel de Linux era. Pero bueno, como ya he dicho, tienes que hacer en todo momento lo que te gusta. A lo mejor si me afeito y me peino un poco, vuelvo a recuperar. Bueno, fuera de bromas. Lo que quería deciros es que eso que me encuentro en Arch. No he abandonado los vídeos, por supuesto. Me encuentro en Arch y me encuentro, como estáis viendo por aquí. El último kernel maravillosísimo. Y me encuentro en Arch con Jack de manera distinta a como tengo en Linux Mint, por ejemplo. Primer paso, vamos a ir a AUR. AUR.ARCHLINUS.ORG Y instalé para probar Estudio Controls de Ubuntu, que ahora se llama simplemente Estudio Controls. Lo instalé para probar en Arch a ver qué tal iba. Vamos a llamar aquí Estudio. Estudio Controls. Estudio Controls. No vaya a ser que te quiera. Bueno, aquí está. En la última versión. En la última versión, en la que está en el repo del PPA de Ubuntu Studio. Lo instalé. Se instala perfectamente todas las dependencias, pero no funciona. No inicia Jack. Y tenía que iniciar Jack con QJack CTL. Pero luego no funciona. No hace efecto. Estudio Controls se instala, pero no llega. O yo no lo he conseguido. A lo mejor hay otro. Pues yo sí lo conseguía. Pues ole, ahí tú un pirindola. Pero yo no lo he conseguido. No voy a decir taco porque el vídeo de MXLinux me ha dicho YouTube que no es adecuado y le ha puesto una restricción de edad a mi vídeo de MXLinux. Entonces, supongo yo que yo siempre hablando digo muchos tacos porque soy un hombre sencillo y corriente y jetomeroso de Dios del pueblo llano. Y a lo mejor digo un taco de vez en cuando, pero un taco simpático tampoco. Pues a lo mejor me han puesto una restricción de edad por eso. Bueno, a lo que vamos. Yo lo instalé. Ya sabéis, si tenéis ARS con el helper que usáis. En mi caso usáis Yai. Yai Studio Controls. Lo instalé, pero no funciona. Ni iniciaba Jack ni luego hacía efectos sobre Jack. Luego instalé Cadence. Cadence, que está en repositorios. Vamos a buscarlo aquí. En PAMAC. Que se acaba de actualizar, por cierto. Cadence, que es el otro para manejar Jack. Para configurar Jack. Tenemos en su última versión 0.9.1. Y me ha sorprendido también otra cosa. Ojo, cuidado, que también está Jack Mixer en repos oficiales. Jack Mixer. Aquí está. Jack Mixer. Y antes estaba en... Antes estaba en AUR. Y ahora lo han cambiado al repositorio oficial. Esto es muy importante. Este es, ya sabéis, el mezclador. Aquí está. Ahora mismo está vacío. No ha agregado nada. Aquí puedes hacer como una especie de mesa de mezcla virtual. Aquí vas agregando cosas y cosas y cosas. Por ejemplo, Mixer, nuevo canal de entrada, salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas agregando cositas. Pero ahora pues mi sorpresa es que eso, que ARS lo ha metido en el repos oficial y ya no está en AUR. Mejor no. Y bueno, pues aquí tenemos Cadence, tenemos Jack Mixer. Y bueno, pues mi sorpresa... Bueno, antes que nada. Cadence. Aquí vemos Cadence. Todo configurado. Ya sabéis como tengo ya mi tutorial de Salmorejo Geek. Salmorejo Geek. Yo sí puedo agrandar esto. Aquí me veo aquí abajo, ¿verdad? Que he puesto que esto esté siempre encima. Muy bien. Ya voy... Fijaros que es cosa más tonta que yo nunca lo sabía. Y esto, si clic derecho, las ventanas aquí en Linux, siempre encima. Para que no lo tape otra. Pues se lo vi a Eduardo Collado. Pues ahora, ahora. Se lo vi a Eduardo Collado. Se lo vi el truco. No otra cosa, no os penséis. Pero que yo llevo años poniendo esto así. Para que no me tapara la huesca. Resulta que sea así. Es que soy torpe. Soy torpe de verdad. Y ahora estoy aquí. Bueno, yo soy torpe. Lo reconozco. Otra gente que es torpe no la reconoce. Yo soy torpe y tonto. Las dos cosas. Arch. Arch. Arraka. 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 Por eso digo que soy tonto. Porque yo para mí, yo me divierto usando Linux. Y eso es tontería. Otra gente una seriedad. Vamos a hablarle de Arch. Hay que darle un poquito de alegría a la cosa. Ahí para no estamos muriendo, ¿no? Usando Arcojones. Uy, ya me van a poner también a restrención de edad en este vídeo. No digo yo que yo no puedo. Bueno. ¿Qué iba yo a escribir? Ah, Arch. Jack. Jack. ¿Qué haces? Madre mía. Aquí está. Instalar jack y pulse audio bright vía Cadence en AR y basadas. Yo he seguido mi propio tutorial porque si yo tuviera que hacerlo no me acordaría. Por eso escribo estos tutoriales. Pues bueno, siguiendo mi propio tutorial. Aquí tenéis Jack Mixer, lo que dije antes. Qué maravilla. Qué maravilla. La tenéis aquí. Jack Mixer, la mesa de mezcla que tenéis con Carla. Bueno, pues siguiendo mi propio tutorial. Este lado Jack. Ahora aquí veis que estaba en AUR. Ya está en reposo oficiales. Ya ha cambiado. Agrego mi usuario al grupo audio. Agrego mi usuario al grupo leñe. Este como se llame. Real time. Que me decía cuando yo instalé Studio Controls. De AUR me decía que por el real time arreglé esto. Lo arreglé y nada. Lo arreglé aquí y nada. Y sigue sin funcionar. Así es que Studio Control está pensado para Ubuntu y basadas como Min, etc. Y no. En AR y ya no me calenta la cabeza. Y ahora, bueno, aquí en este tutorial lo explico con Cadence. Que es lo que he vuelto. En ARCH, en Linux Mint, tengo Studio Control. Aquí he vuelto con Cadence. Y ya está. Pues fijaros aquí tranquilamente que en Configure. Tengo la Euphoria. Conectada a USB. U192K. La reconoce por ese nombre. Muy importante ponerle los canales. 4 y 4. Entrada y salida. Porque es de 4 entrada y 4 salida. Multipista. Si le pones simplemente 2 o ninguno no funciona. Da error. Tienes que ponerle. Si la interfaz de audio es de 4 canales, 4. Si la interfaz de audio es de 2 canales, 2. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Si no, no funciona. Esto es que Studio Control de Ubuntu lo detecta automáticamente. Y no tienes que ponerlo tú aquí a mano. Pero aquí en Cadence sí hay que ponerlo a mano. Y bueno, como veis tengo aquí la Euphoria configurada. Vía USB. Y lo demás, pues todo correcto, ¿no? 48.000. El SampleWrite. El Buffer, 1024. Pan, 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 pan. Todo aquí no toca absolutamente nada más. Y le doy a OK. Y veis que el servidor de Jack está encendido. Started. Real Time también está encendido. Y es. Y está todo funcionando muy bonito. Me gusta. Tengo aquí marcado Auto Start Jack o la Dish as Logging. Cuando haga Logging funciona perfectamente. Tengo marcado el puente. Alza Pulse Audio Jack Plugging o Plugging. Y aquí en Pulse Audio también tengo marcado la opción de Auto Start Logging. Que arranque con él y con el sistema el Pulse Audio también para que Jack lo vaya bicheando. También vaya trabajando con él. Que esto, pues, antaño, que quiere decir antiguamente, no funcionaba si tenía esta opción marcada. Ay, cómo estoy. Antiguamente esto no me funcionaba en una actualización de Jack, en una actualización de Pulse Audio. Ahora sí, lo dejo marcado. Si no me llegara a funcionar al inicio, que es decir, que Jack inicie con el sistema, le desmarco esta opción y volvería a funcionar. Eso es lo que me pasó muy antaño. Ahora mismo no he tocado porque funciona todo perfectamente. Bueno, ya veis que funciona perfectamente. Enars, Cadence, con el kernel 5.9.1, que es el último a día de hoy. Y ahora tengo Carla, que también está en repositorios. Y veis aquí cómo detecta, evidentemente, Cadence le está diciendo a Jack que tengo cuatro entradas y cuatro salidas en la... ¿Cómo se llama? En la Behringer. Behringer Euphoria 404 HD. Veis aquí las cuatro entradas y veis aquí las cuatro salidas y ya está. Y aquí veis Simple Skin Recorder, que está grabando desde la entrada número uno, está grabando hacia el Simple Skin Recorder. Es decir, de la entrada número uno, del micro, hacia Simple Skin Recorder. Y de la entrada número uno, yo le he tirado un hilo al Simple Skin Recorder. Porque Simple Skin Recorder graba en estéreo, no tiene opción mono como si tiene OBS. Entonces, si no le tiro un hilo de la entrada número uno que tengo, de la Behringer que tengo conectado al micro, al canal número dos de Simple Skin Recorder, solamente me grabaría, cuando sea mía, me grabaría en el canal izquierdo, la oreja izquierda. Por eso le tiro un hilo de la entrada de micrófono número uno, de la Behringer, a la entrada número dos, el canal derecho del software Simple Screen Recorder. Lo veo, lo marco, veis el vúmetro, están los dos. Y si no hago eso, simplemente estaría el de arriba, en mono, en la oreja izquierda. Entonces, para que me escuche en ambas orejas, hago eso. ¿Ok? Vais aquí trabajando perfectamente. Y esa es mi situación ahora mismo. Arch, vía Anarchy, con Jack, con Cadence, trabajando perfectamente, sin ningún tipo de problema. En el kernel 591, a fecha de hoy, que estamos a 19 de octubre. Y usando Carla y Simple Skin Recorder, que tiene la opción de grabar usando el sistema de audio jack, ¿no? Así que no necesito tampoco más. También tengo Ardu reinstalado y todas estas cositas, pero bueno, no necesito más. Es curioso también, ojo, cuidado, curioso lo de Arch, no sé si lo he comentado en otro vídeo, que Audacity no la tiene la última versión. Supongo yo que no quieren, no quieren, por los x-witch ya esos que hay que compilar con la última versión de no sé qué. Tienen el 241, pero Audacity va por el 242. Y yo el Linux me lo tengo compilado a mano, por mí, de manera manual, que ya hice un vídeo. Y aquí pues lo he dejado así, ya está, el 241. Bueno, si funciona así, se lo voy a dejar así, ya está. Y nada más, simplemente quería contaros eso, que no extrañáis, si no veis contenido abundante de Linux como antes, yo sigo teniendo Linux, Anarchy en este Lenovo, que lo tengo ahora mismo con Cinnamon y con Genome. Al inicio puedo elegir o Cinnamon o puedo elegir Genome, elegir todo lo que yo quiera. Y en el otro PC grande tengo Linux Mint. Y en el Slimbook One tengo Linux Mint también. Linux Mint, Linux Mint, y aquí tengo Arch, Arlinux. Y lo que yo quería comentar antes, antes que se me olvide, que en Linux Mint, por ejemplo, al instalar, al instalar, a ver si vamos aquí a las preferencias del sistema, al instalar Jack, me desaparecen las entradas de la tarjeta de audio. Por ejemplo, la entrada de la tarjeta de audio, la del monitor, este monitor es el HDMI que me compré hace este verano. Yo entro aquí en sonido y veis, en salida, en salida ahora mismo, pues estoy usando el servidor de audio Jack. Y también me da la opción de elegir el altavocillo de mierda. Uy, otra vez me va a YouTube. Bueno, el altavocillo de caca, los HDMI. Pero en Linux Mint no me aparece nada de esto al instalar ya. O sea, simplemente, en Linux Mint, en audio en el sistema, simplemente aparece Jack. Y es la única que me pasa, porque en Debian sí me parecía también como aquí, o como aquí, o como ahí, o ahí, está al revés. Y ahora, si nos vamos a entrada, en audio, aquí está el tema. Nos vamos a entrada, veis, tengo evidentemente Jack seleccionado, porque estoy usando Jack. Pero puedo cambiar en cualquier momento a la entrada del micrófono de mi webcam, la C920 Logitech. O a la entrada de micrófono, que también la detecta, de... ¿De qué? ¿Digital? ¿De la webcam también? ¿Dos? ¿Detesta analógico y digital? No sé. Detesta ahí dos entradas de la C920. Pero bueno, yo estoy usando Jack, que Jack está conectado a la Euphoria 404 HD de Behringer, ¿ok? Yo no uso el audio de la tarjeta de audio de las placas base, que eso es una birria, eso no vale para nada. Yo uso interfaces de audio por USB. Tengo la Behringer y la Fukurai y la Evo 4, o mesa de mezcla, tengo dos Yamaha, ¿ok? Pero yo lo que quiero decir es que antes no me aparecía esto. En entrada y en salida no me aparecían más opciones instalando ya simplemente la de JackSource. Y en Linux Mint no me aparece, de hecho, solamente JackSource. No me aparece la entrada de la webcam cuando estoy grabando, ni otra cosa que no sea Jack. ¿Ok? Pues nada más, simplemente enseñaros eso. Aquí estoy en Linux Mint, perdón, en Arch, con Cinnamon y con Genome. Los dos escritorios instalados al mismo tiempo. En la pantalla de Login, en el GDM. Inicio con uno, inicio con otro. Hoy estoy en Cinnamon, mañana puede que esté en Genome. Nada más, comentaros ahí, comentar esa cosilla que tenía ya por aquí para comentar y ya está. Así que, aunque me veáis haciendo vídeos de Windows, me veáis haciendo Windows de Macos, hablando con compañeros de la vida, de los caballos, del motor... Nos gustan a todos, muchas y a todas, muchas cosas distintas, no solamente una. Y entonces, pues, vamos hablando de aquello que nos gusta hablar, y aquello que nos gusta, y aquello que nos divierte. En definitiva, lo que nos hace sentir en este mundo, no te vayas de este mundo sin probar pipa facundo. Ya decía reflan, reflan con L. Reflan que come dos flanes. Uno, el flan, y el segundo sería reflan. Ya lo hizo el refrán. Así que venga, chavalería, ¿cuándo será mía? Un placer seguir por aquí, por este canal, que me veáis, que yo vea los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete a mi canal. Yo no se pone... Bueno, dejo un vídeo por aquí, por aquí. Yo esas cosas no las pongo, esas tonterías, ¿cuándo serán mías? Bueno, tonterías, ojo, entre comillas, ¿eh? Que no sé yo hacer estas cosas. O dejo un vídeo por aquí, ni pantallas finales. Yo he visto que cuando se termina un vídeo de alguien importante, uno como yo, pone unas pantallas finales, ¿no? Yo tampoco sé poner eso. Yo lo veo, lo veo en YouTube Studio, pero... Digo, yo soy rural, yo soy cortijero, soy de campo. Y paso a esas cosas. Por eso no tengo muy poca audiencia, porque no pongo pantallas finales, ni pongo la hecha de esas. Que me va a matar, ni sé editar. Así que venga, chavalería. Un saludo desde ArtsLinux con Cinnamon, con Jack. Muchas gracias por seguir ahí aguantándome tonterías. Otro vídeo más. Y nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias y hasta otra. Y ahora no pongo música para que YouTube no me diga nada con el copyright, que me tiene ya artico. El que no me desmonetiza por la música, me desmonetiza porque digo a lo mejor un taco. Ay, es que no hay. Me dije, gente, vete para... No hay alternativa a YouTube. Las alternativas que hay no las conocen, y Dios. Ni ellos mismos me parece a mí. Así que no, no. Seamos realistas. Las alternativas que hay a YouTube... No, no hay nadie. Ni va nadie. YouTube es el estándar de vídeo. Lo mismo que WhatsApp es el estándar, muy a mi pesar, el estándar de la mensajería cuando será mía. Venga, nos vemos. Chao.